¡Eso es! Y me dijo mi madre, mira lo que encontré, esto es tuyo, lo estuve observando y la verdad es que me ha gustado mucho y entonces quiero grabar un vídeo, eso sí, es lo que hay, fijaos que bien se ve una vez más, cubo PC, vamos a acercarnos un poquito más, increíble, de hecho, antes de hacer nada, vamos a aplastarlo un poquito, mira que maravilla. A ver, a ver, cuando decidisteis seguir este canal ya sabíais lo que os ibais a encontrar, ¿no? Pero, ¿en algún momento pensasteis vivir una experiencia tan increíble como esta? Mira, es que es impresionante, es impresionante. Pues aquí está el cubo y os explico por qué este cubo de Rubik es tan impresionante, por varios motivos, el primero, tiene coches, a ver, ¿qué más quieres? Entonces, tiene coches, fijaos, ¿eh? ¡Qué maravilla! Tiene unos cochitos preciosos. Ya solo por esto merece estar en un top, top cubos de Rubik con coches. En segundo lugar, claro, esto es un puzzle secuencial en el que tú tienes que mover las piezas para resolver una determinada situación, claro, pero ¿dónde está el hueco? Porque sabéis que en estos cubos siempre hay un hueco. ¿Dónde está? Aquí viene la segunda sorpresa, el motivo principal por el cual he decidido grabar este vídeo. Fijaos. Ahí está el hueco. Lo apartas. Entonces, no solo... Es que son varias cosas. Primero, es una sorpresa porque no te esperas que el hueco esté ahí. En segundo lugar, pone gas. Es como una gasolinera. Y en tercer lugar, es muy satisfactorio hacer esto, ¿no? Evidentemente. Luego, tiene un giro, evidentemente, como te esperas. Está bien que esté por raíles porque así nunca se te van a caer las piezas. Es como el de imanes que mostré el otro día, ¿no? Pero este tiene raíles y nunca se te va a caer. Después, claro, igual tú te preguntas, ¿cuál es el estado resuelto? ¿Cuál es el estado resuelto? Porque aquí no hay... Bueno, hay números, sí. 1, 2, 3. Pero si le damos la vuelta, fijaos, tenemos hasta 12, ¿no? Sí, 12 estados diferentes, arbitrarios al final, un poco, ¿vale? Porque, fijaos, verde, ta, 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 amarillo, rojo, cochecito amarillo, rojo, azul, 1, 2, 3, tal. Escenario 1, escenario 2, escenario 3, escenario 4. Entonces, bueno, tienes retos diferentes porque el de números, al final tú lo ordenas del 1 al 9 y ya está, ¿vale? O del 1 al 8. Pero aquí... Estoy sufriendo bastante, espero que disfrutéis. De contenido de calidad, ¿vale? Tienes eso, unos determinados códigos. Pero todavía tiene una sorpresa más. Y a ver quién es capaz de darse cuenta de cuál es la sorpresa escondida que tiene este cubo. Pues la sorpresa es que... Fijaos. Como sabéis, en estos, tú no puedes tener todo resuelto y dos piezas mal. Es decir, tú no puedes tener esto, ¿vale? Este estado está prohibido. 1, 2, 3, 4, 5... No puedes tener que permutar solo dos. No es posible, ¿vale? Pero, sin embargo, en el que acabo de enseñar de los cochitos, sí que es posible esa situación. ¿Y por qué? ¿Quién lo sabe? Pues es posible porque hay colores repetidos. Entonces, claro, tú imagínate que dices... Ah, solo tengo estos dos mal. No, no es verdad. Tienes tres mal. Entonces, si el rojo tuviese que estar aquí y el azul aquí... De hecho, ahora os muestro un ejemplo, ¿vale? El rojo aquí y el azul aquí... Realmente, tú lo que tienes que hacer es permutar tres. ¿Sabes? El azul vendría aquí, este rojo vendría aquí y este rojo vendría aquí. ¿Vale? Porque estos dos coches, aunque son diferentes, si solo nos fijamos en el color, son iguales, ¿vale? A ver... No está bien enfocado esto, ¿no? ¿O sí? Autogas. Fijaos qué maravilla. De hecho, vamos a hacer el patrón 1. Vamos a hacer el patrón 1 y lo voy a hacer mal. Es decir, voy a resolver todo y voy a dejar simplemente estos dos intercambiados. ¿Vale? El verde aquí y el servicio aquí. Ya veréis. ¿Qué nos dice el patrón 1? Pues aquí abajo tienen que estar azul, amarillo, rojo. ¿Vale? Y 1, 2, 3. ¿Veis? Azul, amarillo, rojo. 1, 2, 3. Y luego que tenemos amarillo, rojo, azul. Amarillo, rojo, azul. Tenemos el gas siempre en el medio porque es la pieza que está unida, ¿no? Pero luego tenemos verde y servicio. Y yo que tengo servicio y verde. Entonces, claro, lo que acabo de decir... Claro, solo hay dos mal. ¿Seguro? ¿Seguro que solo hay dos mal? No, realmente hay más. Tenemos que intercambiar, pues, dos rojas o dos azules o dos amarillas. Yo lo que voy a hacer es intercambiar estas dos rojas. Entonces, este rojo va a venir aquí y este aquí. Y luego al final ya veréis que automáticamente estos dos ya van a estar bien. ¿Son así? ¿Es así como funciona esta vaina? ¿Cómo podemos hacer? Primero, apartamos esto. Y ahora digo, vale, el rojo este tiene que venir aquí. Pues nada. Lo bajo, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. ¿Veis? Entonces, este rojo ya está aquí abajo. Y ahora dejamos esto como estaba. Uno, dos, tres. ¿Veis? Uno, dos, tres. Repasamos. Aquí que tenía que estar amarillo, rojo, azul. Vale. Enfóquese. Amarillo, rojo, azul. Vale. Sin problema. Amarillo, rojo, azul. Amarillo, rojo, azul. Y ahora automáticamente veis que el verde y el... No puede ser. No puede ser que haya roto esto justo ahora. A ver. Se ha roto o simplemente se ha salido. ¿Qué está pasando? Bueno, veis que el verde y el servicio ya está bien, ¿vale? Que es lo que quería deciros. Verde y servicio ya está bien. No pasa nada, ¿eh? No se preocupen. Esto simplemente haces así. Lo encajas y ya está, ¿eh? Está todo controlado. Vamos a verlo un poquito más de cerca porque esto es precioso. Fijaos qué maravilla. ¿Qué coche os gusta más? Yo creo que me quedo... Con... Con la camionetita azul esta, sí, sí. La camionetita azul porque aquí en la parte trasera puedes poner muchos cubitos para llevarte de paseo. Fijaos qué maravilla. Es increíble, ¿no? Es que estos cubos de Rubik emocionan a cualquiera. Pero mejor me despido ya porque no estoy en condiciones para hacer nada hoy. Así que... Ni siquiera suena bien esta mesa. Es que esto es un desastre hoy. Es un desastre. Hacemos un último paso. ¿Una permutación tipo T en la cabeza cubo pez? Ya estaría, evidentemente. Y como siempre, nos vemos en otro vídeo. ¿Una permutación? ¿Cuál es el último paso? ¿No? Gracias por ver el video